El radar de los barrios se encuentra ahora en el piso 12 del hospital militar. Estamos en la habitación en la cual se encuentra retenido el compatriota Franklin Brito. El estado de Franklin ya es delicado, ya es extremadamente delicado. Su cuerpo no tiene capacidad para producir el calor necesario. Vamos a conversar de inmediato con este compatriota Franklin. Bienvenido al radar de los barrios. Cuéntanos cuál es la situación de tu caso en este momento desde el punto de vista legal, desde el punto de vista médico. Bueno, desde el punto de vista médico, mi situación de salud, como tú lo has dicho, es bastante, pero bastante crítico. Las plaquetas, los glóbulos blancos, todos los niveles, los signos vitales están muy por debajo de lo que debían estar. Mi peso, como ya lo han visto, la temperatura, mi cuerpo ya no tiene energía para controlar la temperatura y la atención se me baja a niveles que hoy el director de medicina interna me dice que es muy coligroso porque yo puedo tener un solo colapso. O sea, desde que de un colapso llegara hasta condiciones fatales. ¿En esas condiciones tú persistes en continuar esta lucha hasta el final? Yo estoy dispuesto a llegar hasta lo último porque es una maldad muy grande que han hecho contra una familia inmigra. Yo nunca he sido político ni he estado interesado en la política y no me explico pues cómo se ha hecho tanta maldad, tanta injusticia por complicidad, por, ¿cómo te digo?, por intereses políticos, por no sería afectado políticamente, le hayan hecho tantas cosas malas a una sola familia. Tú, desde el punto de vista médico, estás de alta hace tiempo, estás aquí retenido únicamente por restricción del tribunal. Bueno, ahorita, obviamente que no, pero ya en el caso, cuando era el primero de marzo, sí, porque yo tenía un peso, si se quiere, bajo, pero dentro de lo normal y ya mi condición de salud...